Esta es la Creepypasta de Lester, bueno, todo comenzó en una casa Que había, que era un padre, la mamá, el padre y el hijo Y el hijo quería que le compraran un muñeco Para esa familia era bastante pobre y no podían comprar muñecos muy buenos Pero terminaron comprando esa cosa No importa porque al señor le encantó Y empezó a comenzar y jugó con él mucho, todo el día Pero un día esa familia fue a la isla del tesoro Para investigar un poco Y ese niño trajo el muñeco para, lo trajo allá Y se le cayó adentro de la isla del tesoro Y luego, en todos los trajes, como la cara En Lester, digo, foto negativa de Mickey, verdadero Mickey Corruptus, Acepatus, Oswald y más personajes Se apoderaron de la alma de ese muñeco Y está endemoniado Y en Lester Y luego todo el mundo lo empezó a llamar así Y luego vino el guardia de seguridad Para cuidar ese lugar Ellos pasaron 15 años De que ese niño, digo, Dios mío Pasaron 20 años Y ese niño no contaba ese juguete Y luego consiguió trabajo de cuidar Aquella isla del tesoro Noche 1 Nada más le había aparecido Nada más Estaba abriendo las cámaras No pasó nada La noche número 2 Había empezó a ver a foto negativa de Mickey Y a la cara Y a muchos personajes más Pero puedo sobrevivir Noche 2 Digo 3, creo Y bueno Ahí Podía Se dio cuenta Que si venía algún animatrónico Se podía esconder abajo de la mesa Y le apareció Y justo vino Foto negativa de Mickey Y luego se escondió Abajo de la mesa Luego vio A ver si estaba ahí Y no estaba Se había ido Bueno, en realidad Apagó las cámaras Para que Haga el ruido Que le llama tanto la atención Y se fue Y bueno En Noche 4 Noche 4 Ahí estaba Chequeando las cámaras Y de repente Le apareció Una foto Una mujer Que se parecía Foto negativa de Mickey Pero no lo vea Él Él Se escondió A la cabeza De que Si ese muñeco Lo quería matar Y fue así En la estera Estaban Demoniado Pero luego Vio Atrás de él En la estera Estaba Atrás de él Pero estaba Quieto Se ve que Él pensó Que había perdido Su interés Pero no fue así Y después Vi atrás de él Y estaba Corruptus Lo estaba tomando Lo estaba viendo Fijamente A los ojos Y Y luego Corruptus Se empezó A mover Demasiado Y que se rompió Y apareció Foto negativa Mickey El suicidio De Mickey Mouse Y La cara Y él No tenía Escapatoria Y luego Ese Aquel muñeco Lo empezó A Empezó a caminar Empezó A caminar Hacia él Y luego Y luego No Y luego Vio que había Una ventana Al Al lado De él Y La rompió Y salió Corriendo De lo que vio Y luego Paradizado Se fue Corriendo Hacia su casa Y él no podía Dormir De lo que vio Y tuvo Muchas pesadillas Y luego Y luego Tuvo una Horrenda Pesadilla De que Verdadero Mickey Corruptus Y ¿Cómo es? Y Y el Lester Lo Estaba Lo Estaba Matando Y luego Después De esa Horrible Pesadilla Se dio La vuelta La vuelta Por la ventana Y había Una sombra Abrió la ventana Y no podía Quedar lo que Estaba viendo Era ese muñeco Que de sus ojos Y su boca Choreaba Un líquido Amarillo Y luego Se Iba Hacia La ventana De esa De la ventana Seguida Y Luego Se quedó Adorizado Y luego Se dio La vuelta Y estaba Estaba Pata Deisy Y También Estaba Acepatus Acepatus Se quedó La cabeza De Pata Deisy Golpeó Fuertemente La cabeza Que lo dejó Inconsciente Después De dos horas Se despertó Ya era Ya era Casi De día Y Él No recordaba Nada Pero Abajo De La cama Estaba Un traje De Oswald Que Que Lo estaba Mirando Fijamente Lo agarró De la mano Y se lo llevó Con él Y lo Y lo Domino Matando Fin . Tres Tomino Tres 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 Tres